Mira, Miquel, mientras que espera sus doradas, pues va pillando peces de estos. Otro más. No es el mismo, os lo juro. Este es otro diferente ya. ¿Dónde lo va a soltar? Ahí. Pero tendrá que cogerlo. Que es lo grave como lo sueltas. No, porque lo ha soltado por el otro lado. Mira que todo lo de abajo, que guapo lo tiene. Mira lo de abajo como lo tiene, que guapo, ¿no? Mira, que muerde, que te muerde, eh. ¡Eh, cabrón! Mira, ponle el endereo. A ver. Que tiene pichicos. ¿Pero que tú te lo dejó? Otro perecillo, eh. Suéltalo, va. Es un gobio de roca, ¿no? Lo suelto, gobio de roca. Venga, lo voy a soltar. A gobio, a gobio. Lo voy a soltar. Debajo de la roca, eso, tenemos un plato que aquí no te flipas. ¿Aquí está? Sí, espérate, no lo muevas aún. Al marcito. Miquel, mientras espera sus doradas, pues se entretiene a esto. A ver, gente. Ahí va. Se ha ido ya.